Hola, buenas tardes. Los encontramos acá en el Cerro Las Pavas. Bienvenidos al Cerro Las Pavas. Espero que les guste este pequeño videíto. Amigos de Usulután TV, vamos a dar un recorrido en lo que es este pequeño lugar muy hermoso, cálido, acá lo que es El Salvador, Cojutepeque. Al su antiguario. Una vez que piden la entrada. Se encuentran ustedes las distintas artesanías. Y va a lanzar con dulce. Y entonces, yo ya dije que se puede como una sombrilla cacharman, no creen que es eso. Y entonces... Los recuerditos. Gracias. 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 el bol se ha subido también y se va no entienden porque comer la basura la basura nos tiene un problema que nos cuesta ayudarnos que todos queremos ¿ve y bien? los que están los dulcitos y los que no lo estamos o no lo están rezando dice vanilla hay que rezar el rosal es una buena manera de entrar en la humildad y en la oración y sobre todo dice la virgen maría vamos a lograr la paz en nuestro corazón y en nuestro alrededor vamos a detener el pecado y vamos a tener la maldad y todo ese incumplimiento de la ley recemos el santo rosario hagamos la prueba y ya verán que la virgen no nos miente si rezamos el santo rosario todos los días personalmente como familia ya estamos en camino al cielo la virgen maría nos pide rezar el santo rosario rezar el santo rosario y solo así el pecado y la maldad será apartada de este mundo que la virgen maría en san josé intercede por nosotros para que seamos temerosos de esta ley pero también como dice santiago y sobre todo lo más importante jesús cumplamos con buenas obras que así sean digamos todos creo en dios padre todopoderoso nombre del cielo y la tierra crey en jesucristo son un buen hijo nuestro señor que fue conseguido por hoy gracias en el espíritu amigos de Usulután TV esto es un poco de la naturaleza que nos ofrece este bello lugar espero que le guste porque está bien lindo el ambiente natural que se encuentra acá todo el pueblo tiene una área infantil área infantil donde podemos ver se encuentran varios niños disfrutando un poco del ambiente los ofrece también lo que es el bello lago de Ilopango no sé si se ve ahí pero se ve muy lindo la belleza el bello lago de ilopango Debajo le voy a tomar límites de la pintura Debajo le voy a tomar pichos ¿A dónde la vamos? Debajo le voy a tomar pichos